educativas que nos acompañan el día de hoy. Líderes del comercio, presidentas y presidentes de colonias, a nuestros amigos representantes de los diferentes medios de comunicación, pero de una forma sumamente especial agradecemos la presencia de todas y todos ustedes, los habitantes del municipio de Celaya. Para ustedes mismos, por favor, el más fuerte y el más caluroso de sus aplausos. Primeramente, queremos invitar a todos ustedes a que apreciemos con mucha atención la proyección del siguiente video. Adelante, por favor. Muchas gracias, muchas gracias. Pues primeramente, gracias a todos. Buenas tardes. Estoy muy agradecida de estar aquí con ustedes. Les voy a hablar un poco de mi barrio. Gracias. Pues el barrio de San Antonio es muy emblemático de muchas tradiciones y costumbres. Estamos orgullosos, estamos muy orgullosos de ser del barrio. Ahí se elabora la cajeta, las muñecas tradicionales de cartón, cartón, piñatas. Pues me gustaría invitarlos a que aprecien mi barrio. Es un barrio muy bonito, donde la gente es muy trabajadora. Los oficios son nuestra fuente de trabajo. Su núcleo lo conforman familias de muchas generaciones. El programa de Celaya Ponte Bonita hace que mi barrio se vea mejor, que la gente se sienta alegre y segura. Al caminar se refleja el entorno diferente. Nosotros somos beneficiarios. Mi barrio a color se siente la alegría y nos da gusto pertenecer al barrio de San Antonio. Los invito, amigos celayenses, hablemos bien de Celaya. Por beneficio de todos, mis abuelos, mis padres, mis hijos y mis nietos son orgullosamente celayenses y somos de ahí, del barrio de San Antonio. Por el municipio de Celaya. En este momento queremos solicitarle a Jessica Arellano Rosas, presidenta de Candirac, sea tan amable y compartirlos algunas palabras. Si es tan amable, por favor. Hola, buenas tardes, buenas tardes a todos. Bueno, pues hoy es un gran día porque vamos a poner bonita Celaya. Hoy estamos todos aquí unidos por el futuro de nuestra querida Celaya. Nuestra ciudad, fundada en 1570, tiene una historia, un pasado con fortaleza, de trabajo, de éxito y de orgullo. El galardón de la puerta de oro del Bajío se lo ha ganado a pulso. Porque las y los celayenses somos gente de trabajo que ha conquistado mercados locales, nacionales e internacionales. Su ubicación geográfica es de suma importancia para el crecimiento económico. Pero todavía más importante es la unidad de todos los sectores. Todavía la sociedad celayense tenemos mucho amor para dar, para crecer, para generar empleos, seguridad social, empresarial y sobre todo buena convivencia. En lo personal, como empresaria, esta ciudad me recibió hace 10 años y lo agradezco de corazón. Con los brazos abiertos siempre me recibió. Como representante del gremio restaurantero, tengo la firme convicción y la firme convicción de que siempre vamos a crecer como celayenses. La participación del presidente municipal de Celaya, Francisco Javier Mendoza Márquez. Adelante, por favor. ¡A la unión! ¡A la paz! ¡A la fin! ¡Comba! ¡Javier! ¡Cabier! 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 En tu camioneta, una agenda dinámica y saturada, tienes en puerta tu quinto informe de gobierno. Tú ya tienes que llegar a hacer algunas grabaciones, platicábamos ahorita. Pero aprovecho la oportunidad para agradecerte de todo corazón. A nombre de los celayenses, todo lo que nos estás apoyando y haciendo por Celaya. Hoy platicábamos también en el trayecto de un proyecto que traemos aquí en Celaya muy padre. Estoy seguro que lo vamos a sacar, pero es una gran sorpresa que nadie sabe todavía. Ya lo platicamos. Está muy padre. Celaya Ponte Bonita, llena de emoción, de alegría, de compromiso. Aprecio, porque ya empezamos a ver un Celaya bonita, incluyente, armoniosa, segura y amable. En verdad aprecio las palabras de Mayra, de Luis Fernando, Jessy, mi querida Jessy, mi niña. Como le digo, porque trabajamos juntos en muchos proyectos también. Aquí con Jessy, con mis amigos empresarios aquí presentes. A quienes saludo también con mucho gusto, mucho cariño. A la academia aquí representada, con los rectores, a los medios de comunicación, al ayuntamiento, por supuesto. Que sin su apoyo desinteresado sería difícil avanzar como estamos haciendo. Mi querido Chucho, qué decirte, qué gran apoyo tengo de tu parte. También mi general, mi querido Enrique, siempre al pendiente. Y ahí vamos, mi Quique, lo platicamos muchas veces. Ahí vamos avanzando. Gracias a nuestra diputada federal. Ustedes saben, Celaya Ponte Bonita es el programa insignia de esta administración y destaca entre los principales objetivos de nuestro programa de gobierno. Por supuesto, hay muchas obras que están por arrancar, muy importantes para Celaya, que de gran trascendencia. Estamos ya nada más en espera de algunos pequeños detalles ahí administrativos y ya los vamos a arrancar, ¿verdad, Gober? Ya los tenemos bien platicados. Yo hoy en el camino les decía, platicamos de otros proyectos muy padres, y los vamos a echar para adelante, porque Celaya los merece, mi querido gobernador. En ese objetivo, estoy seguro, porque aquí está la muestra, no estamos solos. El ayuntamiento no está solo. El ayuntamiento tiene todo el respaldo, todo el respaldo social, todo el respaldo institucional tan importante, porque de la mano estamos caminando juntos, construyendo un mejor Celaya. Porque Celaya, ya lo decías, mi querida Jessy, tiene belleza, tiene grandeza, tiene majestuosidad, tiene historia. Por eso es la puerta de oro del Bajío. En este corte de caja, les puedo informar que hemos realizado en las comunidades y en la zona urbana, más de 180 acciones de limpieza, barrido, lavado, rehabilitación de áreas verdes y áreas públicas, en diferentes colonias, avenidas, parques, camellones. Todo esto aunado a los servicios del día a día, además de 135 acciones y campañas de reforestación. De igual manera, en 2022, se inició la rehabilitación del Boulevard Adolfo López Mateos. La mejora del sistema educativo, el tema del desarrollo e innovación tecnológica, lo que es la mente factura que está impulsando de manera muy importante el gobernador, además, y muy particular, de impulsar la participación de la ciudadanía. Sin la participación de la ciudadanía, no hay ninguna acción de gobierno que pueda tener éxito. Solamente con la participación de ustedes, de la sociedad, podremos seguir construyendo el Celaya, que todos queremos, que todos aspiramos, pero que también todos merecemos. ¿Por qué no pensar que el Celaya Ponte Bonita sea el inicio de una nueva historia para que nuestro municipio siga recuperando su grandeza y nos ubique entre las mejores ciudades del país? De la mano de la ciudadanía, Celaya Ponte Bonita deberá trascender a una administración municipal y debe convertirse en una cultura, en un estilo de vida, una forma de amar nuestra tierra, nuestra tierra, nuestra patria chica, que es la casa de todos y preservar su belleza, su paz, su tranquilidad y sobre todo, el orgullo para los celayenses de esta hermosa ciudad que a muchos nos vio nacer y que a muchos otros los hemos adoptado con cariño. Bueno, cuando Diego Sinue Rodríguez Vallejo queda con ustedes. Gracias. La verdad que es un es un tema muy importante porque nosotros nos sentimos orgullosos de Celaya. Nos da mucho gusto ver ese sentimiento de cada uno de ustedes, ese orgullo de ser celayenses. Quiero felicitar al Ayuntamiento de Celaya, en especial a nuestro alcalde, Javier Mendoza Márquez, porque este programa, que es un programa insignia de la administración municipal y creo que ahora que estuve en Singapur, pues reforzó mucho este tema de la planeación urbana, del mejoramiento urbano y de la posibilidad de tener pues un desarrollo integral, con una visión del futuro. Dice que tu visión está limitada por lo que conoces y creo que después de este viaje tiene Celaya un alcalde con una visión más amplia de lo que es el mundo y del futuro hacia donde tenemos que ir. Y gracias por poner esa visión en Celaya, Javier. Y va a ser una inversión muy importante que en mejorar muchos detalles porque dicen que a veces en los detalles está el diablo, ¿no? Y ahí esto se trata de cuidar los detalles. Y me venía diciendo en Camino, mira, por ejemplo, todo eso lo vamos a arreglar. Todo ese grafiti, ¿cómo estaba este puente? ¿Cómo estaba el puente que nos pasaste? A Nene Quilco, dijo, aquí estaba lleno de grafiti, mira cómo está ahorita, lo vamos a iluminar, ven a ver estas jardineras cómo estaban antes, hoy lo estamos poniendo planta. Y aquí lo importante es darle seguimiento, que la sociedad se apropie de este plan. ¿Por qué? Porque nosotros estamos de paso. Pero a medida que vengan otras autoridades, mientras la ciudadanía diga, quiero mantener este nivel, porque luego nos acostumbramos también a lo feo, ya no vemos ahí ceguera de taller, hasta que llega alguien de fuera y dice, oye, está bien sucio, está esto, y hay que cambiarlo. Entonces, es importante que hoy el alcalde haga este pronunciamiento con la sociedad civil cerayense, diciendo, este es un compromiso de todos, porque no solo son grandes obras que las habrá, sino que además son los pequeños detalles los que harán la diferencia en este Celaya moderno. Yo recuerdo que antes, y es lo que yo he tratado de no hacer, ¿no? muchas veces hacen las cosas como a la mitad, aviéntate al boulevard, pero no le pongas banquetas ni drenaje, pues ya lo pondrá el otro. Y luego te cuesta el doble, o triple, o dice la gente, ¿por qué? Si lo acaban de hacer, ¿qué están abriendo ahora? ¿Qué no se les ocurrió? Yo soy preferible a hacer tramos más cortos, pero completos, porque si no, pues dejas todo a medias, y no, no terminan uno las obras.